Al cierre del primer semestre del 2013, la ocupación hotelera en el país registró un crecimiento de 6.7% en comparación con el mismo periodo del año pasado y 14.8% en relación con el 2011. De acuerdo con el Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México, Datatur, al 30 de junio de este año, el promedio de cuartos de hotel ocupados en los 70 principales destinos turísticos ascendió a 194.038, mientras que en el mismo lapso de 2012 fue de 181.787 y de 169.088 en 2011. Los destinos de playa que reflejaron un mayor crecimiento durante el primer semestre de 2013 fueron Cancún con el 13.1%, la Riviera Maya con el 7.9%, Nuevo Vallarta 31.5% y Puerto Escondido 23.7%. En cuanto a grandes ciudades, las que reportaron mejores números fueron la Ciudad de México con el 6.3%, Monterrey con el 10.1% y Guadalajara 6.4%. Respecto a ciudades del interior del país, las que tuvieron mayor crecimiento fueron Puebla con 22.8%, Querétaro 12.1% y Aguascalientes el 18.2%. Durante la semana 26, que comprende del 24 al 30 de junio de 2013, los 70 destinos monitoreados por el sistema Datatur aumentaron su número de cuartos ocupados en 14.1% con respecto a la misma semana de 2012. En comparación con la misma semana de 2011, el crecimiento fue del 20.4%. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.